Hola que tal a Toyotempan, queremos darles las gracias a todos ustedes por el recibimiento que nos dieron desde que llegaron a las unidades, muchas gracias por ser un pueblo mágico, por ser un pueblo lleno de cariño, gracias por invitarnos a esta, una de sus tradicionales ferias, de todo corazón reciban abrazos, saludos a nombre de la maravilla musical de México, Junior Clan. A ver mis niños, mucha gente sentada, chica, vamos a ver, la escuela del amor dice, suelta. Más que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores, cuando se te preguntaba, que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores. Más que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores. Más que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores. Más que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores. Más que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores. Más que te gustan desde tus amores, me portaba su poquito mi vida, y se te cambian más los colores. Ah, gástrof como el libro, te clic y se me portaba su poquito mi vida, y se cambian más los colores. El lugar del amor, el amor, estoy estudiando El lugar del amor, el amor, estoy preparando El lugar del amor, el amor, yo lo he perdido El lugar del amor, el amor, sin ningún testigo El lugar del amor, el amor, estoy estudiando El lugar del amor, el amor, estoy preparando El lugar del amor, el amor, estoy estudiando El lugar del amor, el amor, estoy estudiando El lugar del 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 amor, estoy estudiando Yo fui creciendo entre mil aventuras y de mí Él le dio muchos triunfos y pesares Como el viento que va de brisa y no vuelve jamás muy feliz A pesar de todo, con nada más que más Pero llegó la mujer que tenía que llegar y decir Que era tiempo de volver a mar Mas nunca me imaginé lo que sucederá O a mi seré lo que sucederá Y ahora, ¿qué pasó? No me olvidan de Dios, ¿qué sucede? Aún me falta tanto y tanto para sentir En el día de la mujer Que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya sé tanto, tengo, tengo Y así seguiré hasta que a Chile Las bolitas reales porque el amor Aún día viene, ven y regresa Mejor que seguiré siempre recordando Ahora en esta canción Él dice así ¡Qué triste eso! Le gustaba tanto que a mí me gusta otra Tan simonero canta esta canción He visto esto Tan simonero canta otra vez Que me quiero recordar la volcana Y me gusta los cinco banderos ¡Muy preocupante! Tan simonero canta esta canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gustaba Tan simonero canta esta canción He visto esto Tan simonero canta otra vez Que quiero recordar la volcana Que quiere ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Si te llamas mucho me gustas A ver las notas son lasmatas ¡Santa! ¡Suena menos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!